El polígono de 12 lados tiene todos sus lados iguales. Todos sus vértices coinciden con las circunferencias, llegan hasta ese punto. Se sabe que la longitud de cada lado es A. Cada uno de estos lados mide A, 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 como cuando el doctor dice, abra la boquita y diga A. A, A, A. Determine el valor del área sombreada. El área sombreada, pongámoslo con la S, es igual al área del círculo menos el área de la cruz. El asunto es que el área de la cruz es bastante simple, porque si todos sus lados son iguales, otra vez esto mide A, 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 yo puedo dividirle, puedo hacer un jueguito y decir, ¿qué tal si hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque yo le veo que así voy a poder calcular el área de la cruz rapidísimo. Fíjense que, haciendo eso, cada uno de estos es un cuadrado, por lo tanto el área vendría a ser igual al lado elevado al cuadrado. Pero este también tiene lados A, A, A. Todos estos vienen a ser áreas de A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado. El área de la cruz es lo más sencillo de la vida, son 5 As cuadrados. Entonces lo único que necesitamos es saber qué pasa con el área del círculo. Para calcular el área de un círculo, ¿qué necesitamos? Necesitamos un radio. El radio prácticamente vendría a ser como que la distancia que hay entre el centro y cualquier parte. Ese vendría a ser un radio, pero esa posición no me gusta, no me ayuda a mí para calcular. Voy a buscar una posición más apropiada. Por ejemplo, esta posición, que también es un radio, porque está yendo desde el centro hasta el perímetro. ¿No es cierto? Entonces, yo digo, ¿y ahora yo qué hago con eso? Bueno, sugerencia. Si es que yo hago esto, estoy trazando prácticamente un diámetro. Como estoy pasando por el centro, justamente trazo un diámetro porque voy de extremo a extremo en la circunferencia. Y si es que yo hago esto, y luego esto, estoy aquí formando un triángulo rectángulo cuyos lados parecen ser bien conocidos. Este lado vale a, y aquí si yo divido, tengo que aquí hay una a, aquí hay otra a, y aquí hay otra a. Por lo tanto, toda esta base sería 3a. Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo en donde los catetos son bien conocidos y puedo calcular fácilmente la hipotenusa. Supongamos que yo calculo toda esta longitud. Si le calculas toda esa longitud, puedes calcular el radio dividiéndole para 2. Entonces, calculemos este diámetro en primer lugar, que es la hipotenusa. Ese diámetro es de X, entonces digo, X es igual por Pitágoras, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Esto me va a quedar la raíz de 9a al cuadrado más 1a al cuadrado, me queda 10a al cuadrado. De donde el a al cuadrado sale de la raíz y la raíz de 10 se queda, porque no hay raíz de 10 exacta. X es el diámetro, pero a mí me interesa el radio. Entonces, el radio va a ser la mitad de este valor. Entonces, le divido para 2, me va a quedar a raíz de 10 entre 2. El asunto es que yo ya tengo el radio, eso significa que el área de la circunferencia va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, pi multiplicando a a raíz de 10 sobre 2 elevado al cuadrado. Es decir, me quedaría 5a al cuadrado pi sobre 2. Bien, ahí está, entonces digo, este valor de aquí es el área de la circunferencia. Entonces, acaba de venir un 5a al cuadrado pi sobre 2. Este es del área sombreada, que es lo que me está interesando. Y aquí yo digo, pero ninguna de estas se parece. Bueno, sácale factor común. Aunque ya sabemos que definitivamente esto me va a quedar pi sobre 2 menos 1. Y digo, la D es la respuesta correcta. Sán se acabó y me voy feliz. ¡No se olviden de suscribirse al canal!